La Contraloría General de la República reveló que el proyecto de recuperar el acuaparque de Buenaventura, que ha estado abandonado durante más de 10 años, se ha convertido en un verdadero elefante blanco. Pese a que las autoridades locales pagaron la casi totalidad de la obra, según el informe de la Contraloría de la configuración de un hallazgo con coincidencia fiscal de 3.627 millones de pesos, el reporte del organismo de control señalado además que más allá de reconocer y pagar obras no ejecutadas, así como mayores cantidades de obra que no se encuentran debidamente evaluadas, se encuentra que los recursos públicos no fueron invertidos en cumplimiento del objeto contratual y tampoco han sido reembolsados a la administración distrital, lo que implica que se giró un anticipo del 50%, sin haberse contratado la interventoría externa, que tiene como una de sus funciones vigilar la correcta inversión de los anticipos. Asimismo aplicó la Contraloría durante los tres primeros meses de ejecución el contrato de obra careció de interventoría externa y el seguimiento al mismo fue asignado al secretario de infraestructura vial del distrito de Buenaventura. Posteriormente el 26 de noviembre del 2015, cuando ya estaba vigente el contrato de interventoría externa, el secretario de infraestructura vial sin el aval del interventor suscribió el acta de pago parcial y solicitó al pago de la misma por valor de 3.413 millones de pesos.